A través de un decreto del Ministerio de Transporte, se autoriza a los alcaldes de 20 capitales de departamento con más de 300.000 habitantes a definir zonas con peaje para mejorar la movilidad. El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, se mostró de acuerdo con la medida. La idea del concepto de peaje urbano no es nuevo, lo utilizan en muchas otras ciudades, hay en algunas circunstancias que se puede usar y es útil hacerlo. De acuerdo con el alcalde de Cali y el secretario de Tránsito, Alberto Haddad, los peajes se ubicarían en el centro de la ciudad. Hay sitios donde se puede aplicar y hay inclusive en muchas ciudades del mundo que ya ponen peajes para ingresar al centro, la zona más congestionada, para de esa manera incentivar el uso. Es una herramienta que puede ser útil sin duda, no hay duda. Ese tema de los peajes urbanos a mí me gusta, pero hay que analizarlo con mucho cuidado. Soy amigo, pongamos para el centro. Aunque la medida gusta en la administración caleña, el tema será analizado a profundidad para definir si es conveniente. Hay que mirar muy bien dónde se concentra el mayor número de vehículos, pero me parece que la medida tiene un índice importante de desconexionamiento de tráfico en la ciudad. Otras ciudades donde se aplicaría la medida, según el Censo del DANE, son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Pereira y Pasto, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!